Cadena 30, la televisión más abierta que... Oiga, ayer le platicaba que en Chiapas una menor de edad había sido detenida por haber abandonado a su pareja. Bueno, pues ahora el juez encargado del caso rechazó haberla mandado detener. La familia de Roxana N., una menor de 14 años de edad, tiene ahora que devolver el pago de dote que los padres del ahora exesposo pagaron para vivir en concubinato que después de tres meses no se consumó. Los hechos se registraron en San Juan Chamula, donde el juez de paz rechaza haberla mandado a detener. En mi caso, como juez de paz y conciliación indígena, en ningún momento lo detuve o lo encarcelé a tales personas o a las niñas. Como juzgado no me compete y sabemos por ley tampoco se puede encarcelar a menores de edad. En conferencia de prensa afirmó Ricardo López Hernández que el caso de Roxana N. se debe a que los padres de su exesposo exigen la devolución de 24 mil 700 pesos, ya que después de vivir tres meses en unión nunca se consumó el matrimonio. El asunto está así, porque la mamá había vendido a su hija. El asunto pidió 24 mil 700, pero cuando se separaron con el tal señor que le compró, durante los tres meses con el concubinato no se consumió. Dijo que en ningún momento mandó a detener a la menor de edad. Fueron las autoridades tradicionales quienes solicitaron la detención de la madre de Roxana, porque prácticamente vendió a su hija e incurrió en el delito de trata de personas. Sin embargo, la compra de mujeres en San Juan Chamula forma parte de una práctica ancestral, dijo Lucía Díaz López. Si a un muchacho le gusta la muchacha, entonces le habla a su papá, visita a su familiar, y si al papá le conviene al muchacho, entonces sí, y se ponen de acuerdo qué cantidad de dinero le piden al papá de la muchacha. Si el pretendiente está de acuerdo en pagar por la mujer, se ponen de acuerdo para casarse, pero si el hombre se aburre, busca otra mujer. Si un tiempo se unen la muchacha y el muchacho, entonces el muchacho se aburre de la mujer, entonces hasta aquí no más. Y a veces sucede también que el muchacho no, hasta aquí no más, busca otra mujer. En San Juan Chamula, la mujer no tiene voz ni voto, por eso muchas veces se casan a corta edad, incluso a muchas niñas empiezan a cortejarlas a los 12 años de edad. Con información de Gaspar Romero. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!